Todo es uno en el ciclo de la vida, la tierra quebrada de nuestras estepas, los troncos centenarios que hunden sus raíces en esa tierra árida, donde pastan los rebaños, donde se asientan los hombres, donde se forjan las almas. Todo le pertenece, también el polvo, el viento y el sol, que arruga la piel de la tierra, la piel de los hombres y la de los troncos centenarios. Tierra, madera y piel que sienten, que vibran, truenan y suenan de amor y dolor. Tierra, madera y piel para decir que no existe una sin otra, que son de la vida y a la vida todo pertenece. Amor y dolor, rosas y espinas, pétalos y púas, para el rey sin corona, mi reino de la tierra. Amor y dolor, rosas y espinas. ¡Gracias! Surcos labrados por el tiempo y el sudor, manos curridas que arrebatan la piel a la madera y la transforma, dando un nuevo destino, ser madre del ruido, ruido, vibrar del alma, estruendo que nace de un estallido, madera contrapiel para romper el tiempo y el silencio, para crear una tempestad de ruido. Sonido áspero, curtido. Bronco y denso, que llena las calles de profundo crecido. Madera, que suena la pasión del sufrimiento del rey coronado de Espina. Mujeres y hombres que hunden sus raíces en la tierra azotada por el mundo. El ambiente, el polvo y el sol. Buena acá. ¡Gracias! Quien! Madera que habla de amor Amor de madre ahogada Bajo una lluvia de pétalos y lágrimas Espinas y rosas, lágrimas y lluvia Amor y dolor Todo pertenece a la vida Tierra seca y arruada Atravesada por una arteria Tierra que celebra la noche y el día La muerte y la vida Tierra que celebra la noche y el día Tierra que celebra la noche y el día La muerte y el día Tierra, madera y piel Y juntas te tiran el tiempo Cierra que celebra la noche y el día Tierra que celebra la noche y el día Tierra que celebra la noche y el día Tierra que celebra la noche y el día Por fin, somos uno, uno es todo y todo está único. ¡Gracias! ¡Gracias! Una sola voz, un solo latido, un solo sentido, que nace del estruendo, del rugido, del centro de la tormenta del miedo. ¡Gracias! Trueno, estruendo, estallido para ahuyentar lo viejo, para que triunfe la vida y comience un nuevo ciclo. Un ciclo, inmortal. Inmortal. Tierra, raíces, alma, piel.